Hola artesanos, ¿qué tal? ¿Cómo están este hermoso y caluroso día? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer papercraft y vamos a hacer una cabeza de rinoceronte. Yo soy Mayris y este es el taller de artesanía. ¿Sabías que el rinoceronte es uno de los tres animales terrestres más grandes del mundo junto con el hipopótamo y el elefante? No dejes de ver el final del video porque te contaré algunos datos curiosos e interesantes sobre los rinocerontes. Y no olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón. Y si te gusta el video, regálame un me gusta. Y si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Compártelo con tus amistades y déjame tus comentarios que yo estaré encantada de leerlos y de contestarlos. Y si crees que este video te ha sido útil o quieres darme algún agradecimiento, por acá abajo se ha activado un botón que dice gracias. Y tiene un corazoncito. Si quieres darme alguna donación, yo estaré encantada de recibirlo. Y sin tanta plática, ¡vamos al video! Mientras hacemos esta bonita cabeza de rinoceronte, quiero contarte algunas curiosidades sobre estos hermosos animales. Es un animal herbívoro y habita en algunas zonas de África y el sur de Asia. Se conocen cinco especies diferentes. El rinoceronte blanco, el negro, el de la India, el de Sumatra y el de Java. Y así, se encuentran los... ¡Gracias! 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 Pesan entre 800 y 1400 kilos, casi una tonelada, y en promedio miden un metro de largo y 70 centímetros de alto. Suelen vivir unos 60 años de media en condiciones favorables. Su nombre proviene del griego rino, nariz, y kera, cuerno. ¿Qué significa nariz cornuda? El enemigo más grande de este animal es el ser humano, en busca de su cuerno para ser utilizado como trofeo. Los rinocerontes blancos y negros son los mamíferos más amenazados de África debido a la caza furtiva. Y para aquellos que no saben qué significa este término, se refiere a la cacería ilegal de especies salvajes y o amenazadas con fines totalmente ridículos, por no utilizar otra palabra más fuerte. Estos fines ridículos pueden ser por obtener marfil, pieles, órganos, huesos o dientes. O simplemente solo por tomarse una foto para subirla a las redes sociales. Muchos me dicen es el ciclo de la vida, pero yo más bien creo que estas personas no se ponen a pensar en que estos animales pueden tener sus crías. Y matan a la madre o a los padres y la cría queda a la deriva. Esta cría muere y no hay una siguiente generación, entonces no se cumple el ciclo de la vida. Por lo consiguiente, muchas reservas en África tienen lugares especiales donde tienen a estas crías huérfanas. Al no haber una siguiente generación, el ser humano tiene que meter su mano. Y en África existen muchas reservas e intentan salvarlas y cuidan de ellas. Para mí, estas personas que meten su mano son verdaderos héroes. Muchos creen y están convencidos que las reservas no deberían de existir. Porque creen que es meter mano humana en la naturaleza. Pero yo creo que solo intentan salvar la especie. Y si estas personas o estas reservas no existieran, creo que ya no conoceríamos muchas especies de animales. Porque el ser humano se dedica a matar incontrolablemente. Y al final, no es tanto cuidar la especie para que nosotros la apreciemos. sino que es de cuidar la especie para nosotros. Porque es parte de nuestro ecosistema. Tiene una función importante. En lo personal, considero que si estas reservas no existieran, seguramente nuestro planeta estaría más destrozado de lo que ya está. ¡Gracias! 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 Para intentar detener esta matanza, además de tener estas reservas que muchas veces no son suficientes, se ha llegado al nivel tan crítico de cortar los cuernos a los rinocerontes. Para que estos cazadores furtivos no maten al animal solo por ese trofeo. ¡Gracias! 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 El trofeo de los rinocerontes está compuesto por queratina. Es la misma proteína que se encuentra en nuestras uñas. Sí, ese es el famoso trofeo. Una uña gigante. Una vez se corta el cuerno, estos vuelven a crecer a los dos años aproximadamente. Pero entonces, hasta cierto punto, para proteger al animal, lo estamos desprotegiendo. Porque ese es su mecanismo de defensa. ¡Gracias! No, pero no tendríamos que llegar hasta esta situación si no hay demanda. O sea, alguien que busque el cuerno. Bien dicen, si no hay demanda, no hay oferta. Alguien que busca, alguien que provee. Un cuerno que pesa entre 3.5 kilos puede costar hasta 270 mil euros en el mercado negro. En marzo del 2018, muere Sudán, el último rinoceronte blanco del norte. Sudán murió a los 45 años en la reserva de hoy, Vegetta, Conservacy, en Kenia. Ahora solo quedan dos hembras de esta subespecie. Y la única esperanza de mantener esta especie es la fecundación in vitro. Sudán fue el último rinoceronte blanco del norte que nació en estado salvaje en 1973. Su muerte es un símbolo cruel del menosprecio humano por la naturaleza. Las últimas dos hembras que quedan son Nahín, hija de Sudán, y Fatu, nieta de Sudán. Con cada extinción que sufrimos, no es solo una muerte o toda una especie desaparecida que jamás conocimos o conoceremos. Es más bien una pérdida de la salud del ecosistema, lo que nos rodea. Si lográramos vernos a nosotros mismos como parte de la naturaleza, entenderíamos que salvar la naturaleza es realmente salvarnos a nosotros mismos. Y hasta aquí con el video de hoy. Quiero mostrarte cómo se ve esta pequeña cabeza de rinoceronte. ¿Qué mejor trofeo que poder tener este? Yo creo que este sería el mejor trofeo en lugar de matar un rinoceronte. Y ahora lo vamos a colocar y no estar aquí, porque a mí me encantan los rinocerontes. Y aquí van los últimos datos curiosos sobre los rinocerontes. El rinoceronte blanco y negro no son llamados así por el color de su piel, ya que en realidad tienen un color gris. En la especie de rinocerontes blancos y negros, los machos, como las hembras, poseen un par de cuernos que utilizan como arma de autodefensa. Los rinocerontes tienen muy mala visión, pero tienen agudos otros sentidos, como el olfato y el oído. Los rinocerontes blancos y negros son muy similares, pero hay una diferencia notable en su boca. Y es que los rinocerontes negros tienen sus labios en forma de V y sus orejas redondeadas. Y los rinocerontes blancos tienen sus labios planos y las orejas puntiagudas. Así es que nosotros hemos hecho un rinoceronte blanco. El periodo de gestación de los rinocerontes blancos es de 16 meses y el de los rinocerontes negros es de 15 meses. El intervalo entre nacimientos puede superar los 5 años y solo se ve nacer una cría a la vez. Los rinocerontes blancos son los más pacíficos de su especie. Sin embargo, los rinocerontes negros son más agresivos y muy peligrosos. A pesar de ser un peso pesado, estos animales son muy rápidos. Alcanzan velocidades de hasta 45 kilómetros por hora en distancias cortas. Y para que nos hagamos una idea de esta velocidad, Usain Bolt, el atleta profesional jamalquino, que tiene 11 títulos mundiales como velocista y posee récords mundiales, corre a 44.72 kilómetros por hora en los 100 metros. Eso es muy rápido. Los rinocerontes pueden sobrevivir hasta 5 días sin tomar agua. Y como último dato curioso por hoy es que su piel es gruesa, pero muy sensible a las agresiones externas, como los insectos y rayos solares. Por eso, ellos tienden a cubrirse de lodo. Y sin nada más que decir por hoy, no olvides suscribirte. Ya sabes dónde está el botón. Y si te ha gustado el video, regálame un me gusta. Y si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Compártelo con tus amistades y déjame tus comentarios que yo estaré encantada de leerlos y de contestarlos. No te pierdas el próximo video. Gracias por verme. Adiós. Y los rinocerontes blancos tienen los labios blancos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!